Había una vez un pintor que quería pintar un colibrí. Sin embargo, el colibrí que pintó se escapó. Entonces decidió pintar otro colibrí en una jaula de oro. Pero el colibrí murió de tristeza. Finalmente decidió cambiar de estrategia, pintó y pintó, y creó un jardín, y desde entonces los colibrí siempre le acompañaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!